Y esto es Sergio Ramos, jugando en el Sevilla Regresamos, regresamos al club que nos vio nacer Volvemos a nuestra casa, güey Después de haber rechazado al América bien feo, regresamos al Sevilla Bueno, güey, lo estamos intentando, güey O sea, apenas va empezando el partido Denle chance, güey Denle chance ¿Saben qué, güey? Olvídenlo Ya no le den chance, güey, ya, quítenlo No mames, pinche Ramos se fue, güey Le valió madre la defensa, güey Se hizo un Cáceres al Sevilla ¡No! Mira, güey, el primer pendejo que empieza a hacer sus regates, güey Va a conocer la furia de Sergio Ramos, güey Les recuerdo que fue compañero de Pepe en el Madrid Chácate este pase, güey No, güey, otra calidad, güey Otro mundo Bueno, güey, ya le vuelvo a tirar Es que, güey, literal estoy haciendo yo todo, güey Estoy recuperando balón, estoy dando juego Estoy tirando, güey Pinche Sevilla está valiendo pura, güey Ay, güey, vámonos No mames, güey, pinche Sevilla anda jugando bien mal, güey Pero mal Y aún así va a ganar la Europa League, güey ¿Cuánto quieres apostar? Correle, Juan Les dije a unas feministas que tenían más piercing que derecha Pinche papo, güey, no era tan difícil, güey No era tan difícil meter un puto gol, güey ¡Un gol! Me van a pelar la verga, hijos de su puta madre ¿Quieren que haga mierda a otra puta persona o qué? Venga, corre, güey, corre, corre, corre Pero muevan, hijos de su... No me lo puedo creer, güey No, no, no Venga desde arriba, güey Presionamos desde arriba ¡Ganti, ganti, ganti, ganti! ¡Mierda, eres un hijo de tu...! Solo, cabrón, estabas solo, güey Solo ¡No, güey, no me lo puedo creer! Pinche mala suerte del Sevilla, güey Bueno, también sus delanteras están bien estúpidos ¡Última! ¡Muévela, rápido! No, mames, tártate un año si quieres en tirar, güey Tártate un año si quieres en tirar, hijo de tu reputísima madre Güey, qué fácil se pierde la paciencia con el Sevilla, eh Literal, no duré ni un partido, güey Sin enojarme, pinche Sevilla, güey Mira, sigo confiando en ustedes Sigo confiando en mi equipo, güey Pero si siguen fallando, güey Me voy a ir a chingar a mi madre con el América Ustedes dicen A ver, quítanmela, güey A ver, quítanmela A ver, quítanmela Güey, ni entre tres pueden, güey Ni tres cabrones me pueden quitar el balón ¡Aaah! ¡Ese güey se mató! Que no se diga que no se dejó cuerpo y alma Sergio Ramos, eh Está dejando todo lo que tiene Canten en inglés, hijos de su puta madre, pinches totonacas A ver si en Washington nos van a apoyar Pinches cara de nopal ¡Ajajajajaja! ¡Ay, Diosito santo, güey! ¿Qué voy a hacer con el Sevilla, güey? ¡Wey, estás solo, hijo de tu reputísima madre! ¡Tira, güey! ¿No te sabes la de tirar? ¡Wey, eres delantero y no puedes tirar A dos metros de la portería, güey! Lo peor es que yo no le pedí el pase, güey Y ese güey pensó que era buena idea darme pase, güey Donde estaban cubriendo como tres jugadores No, no mames, pásate de roña, güey No me lo puedo creer, güey Nos está ganando un equipo que debe de estar en la segunda división de España, güey Güey, es que no se mamen, en serio, güey Estoy haciendo todo yo, güey Juego solo Me siento como Mbappé en la final del Mundial ¡Wey, güey, güey, güey! Si te estoy diciendo que estoy yendo por el balón, güey ¿Qué chingado te metes, güey? ¡Ay, güey! ¡Ese güey me empujó! ¡Árbitro! ¡Ayuda, güey! ¡Ya pítenlo! ¡Ah, bueno, güey, bueno! Lo único que nos faltaba, güey Ya lo único No, así te pasas de estu... Güey, encima quedito, güey Esquinado Pinche porteo se quedó parado, güey O sea, la humillación Más bonita no pudo ser, güey Le estoy mirando desde su entrada Mira ese estúpido, güey ¡No, no, no! Ya ni controlar un balón bien con el pie, güey Cuando eres futbolista, cabrón ¿Neta? ¿Neta? ¡Ay, no, güey! Pinche Sevilla, güey Y yo pensando que esta era una buena idea Para hacer un modo carrera, güey Yo confiando en el Sevilla desde el principio Y esos pendejos con sus estúpidos ¿Piensas que no soy una puta verga, mijo? ¡Un puto pvp, hijo de tu puta! Ramos extremo, güey Ramos dando asistencias, cabrón O sea, ya lo que me faltaba ¡Abi! ¿Jugamos un free? No tengo free, jito ¡Instálate, peperra! La paja y el porno no permitieron que él brillara Él era Víctor Reina ¡Ah! ¡Me lesioné, güey! Una desgracia total, güey O sea, perdimos el partido Nos fuimos humillados, güey Sergio Ramos se lesionó Era el mejor hombre del partido del Sevilla ¡No, güey! Puras desgracias, güey Puras pinches desgracias Neta, güey Si me hubiera ido la América Hubiera sido lo mismo Nada más que con el color amarillo y ya Porque exactamente están igual Bueno, güey Tres semanas fuera, güey Tres semanas sin Sergio Ramos A ver qué va a hacer el Sevilla Que también pinche Ramos, güey Se lesiona cada cinco partidos Entonces No se puede confiar mucho tampoco en ese, güey Después de la lesión regresamos, güey Como debe de ser Vamos a poner el orden, güey ¿Y qué mejor equipo contra el Madrid? Bueno, el Atlético de Madrid ¡Oh! ¡Miren lo que me regalaron! ¡Un Squishy! ¡No! ¡Squishy! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! Es que literal ¡Ay! 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 Literal cualquier llegada del rival, güey! Es peligro de gol, o sea No se puede confiar ¡Mira qué buenos toques, padrino! ¡Un video más para anunciarle que paren estos memes, por favor! ¡Wassup! ¡Ay, güey! ¿Qué hizo? Güey, no sé qué acaba de pasar, güey Pero mínimo un cabrón se fue madreado No, no mames, güey O sea Pasa el tiempo y seguimos jugando igual, güey Y seguimos jugando exactamente igual No mames, güey No mames, güey No mames, güey No, güey ¿Cuál reto de jugar un modo carrera con jóvenes? ¿De ascender a cuarta división a primera? ¿De hacer un modo carrera realista, güey? No, esos retos están pendejos, güey El verdadero reto en modo carrera es Ganar un partido con el Sevilla ¡Penal, güey! ¡Penal, penal, penal! ¡Por favor, güey! ¡Por favor, Sergio! Don Sergio Ramos, güey Calidad Jerarquía Y un hombre en el que se puede confiar, güey Venga equipo, a defender a muerte, güey Ya vamos ganando los cero, güey ¡Por favor! ¡Cuatro contra tres, güey! ¡Ay, no me lo puedo creer, güey! ¡No mames! Chicos, alerta Viene un grupo de hackers Vístanse de noobs No, güey, fuera de lugar, güey, fuera de lugar Güey, ya me veía con tres puntos, güey Los primeros tres puntos del Sevilla en años Te estoy mirando desde su entrada Güey, este partido literal fue el Atlético de Madrid contra Sergio Ramos O sea, literal fue así el partido Los peores que ganó Sergio Ramos, güey Sergio Ramos mayor que el Atlético de Madrid, güey Nunca hubo una discusión Güey, en serio el Sevilla no sé, güey ¿Por qué juega tan feo, güey? Literal, güey, fácil El Klaxcala juega mejor que esto Yo creo que este fichaje es muy bueno Y sobre todo yo creo que hacía falta Un Sergio Ramos en la liga Así que vamos a ver cómo le va En esta temporada Y ojalá Verlo levantando Como capitán La Europa League